Padrino del Carnaval Padrino del Carnaval Padrino del Carnaval Padrino del Carnaval Virgencita del alma dueña de mi esperanza Vamos bailando en la central con gran devoción Virgencita del alma dueña de mi esperanza Vamos bailando en la central con gran devoción Mantillas y polleras, orgullo de mi tierra Con amor cocani hacia el socavón Mantillas y polleras, orgullo de mi tierra Con amor cocani hacia el socavón Sonido de la capital Sonido de la capital Pum, 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 pum Pum, 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 pum Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar Posando, bailando, decaporar, en este carnaval